Bienvenido Tauro, ¿cómo estás? Gracias por pasar hoy. Vamos a descubrir 5 cosas que no pueden pasar por alto los Tauro. Tauro es el segundo signo del Zodíaco. Es conocido por su determinación, su amor por la estabilidad y su naturaleza terrenal. Sin embargo, como cualquier otro signo del Zodíaco, Tauro tiene sus límites y hay ciertas cosas que simplemente no puede soportar. Exploraremos 5 situaciones que pueden revelar mucho sobre la personalidad de Tauro y las preferencias de este maravilloso signo. 1. La falta de lealtad Para Tauro, la lealtad es fundamental en todas sus relaciones, ya sean personales o profesionales. Este signo valora la confianza y la estabilidad y la falta de lealtad es algo que simplemente no puede tolerar. Tauro invierte mucho en sus seres queridos y espera lo mismo a cambio. Cualquier indicio de lealtad puede herir fundamentalmente a Tauro, hacer que pierda la confianza en la relación. Tauro es conocido por su naturaleza posesiva y protectora. La lealtad es una forma de garantizar la seguridad y la estabilidad en sus relaciones. Cuando se siente que esta confianza se ve comprometida, puede volverse obstinado y distante. Puede tomar tiempo, reconstruir la relación, familiar o personal o laboral. 2. La impaciencia Tauro valora la tranquilidad y la paz en su vida. La impaciencia es algo que perturba su armonía. Este signo prefiere tomarse su tiempo para tomar decisiones y realizar tareas. No reacciona bien a las presiones o demanda de hacer las cosas rápidamente. La impaciencia de los demás puede ser especialmente molesta para Tauro, ya que le gusta avanzar a su propio ritmo y detesta sentirse apurado. La impaciencia también puede interpretarse como falta de respeto hacia el enfoque tranquilo de Tauro hacia la vida. Este signo prefiere seguir un camino constante y estable en lugar de buscar soluciones rápidas y tomar atajo. La impaciencia de los demás puede hacer que Tauro se sienta incomprendido o subestimado, lo que puede provocar conflicto en sus relaciones. 3. La falta de comodidad y lujo Tauro es gobernado por Venus, el planeta del amor y la belleza. Tiene un profundo aprecio por el confort y lujo en la vida. Este signo disfruta de las cosas buenas y se siente atraído por la belleza en todas sus formas. La falta de comodidad y lujo puede hacer que Tauro se siente incómodo y descontento con su entorno. Tauro aprecia los placeres sensoriales, busca rodearse de cosas que estimulen su sentido. Desde la suelidad de las telas hasta el aroma de las flores, Tauro encuentra alegría en los pequeños placeres de la vida. La falta de atención a estos detalles puede hacer que Tauro se sienta descuidado y insatisfecho en su vida cotidiana. 4. La inestabilidad financiera Para Tauro, la seguridad material es crucial para su sensación de bienestar y estabilidad. Este signo valora la seguridad financiera y se esfuerza por construir una base sólida para su futuro. La inestabilidad financiera puede generar ansiedad, estrés en Tauro, ya que amenaza su sentido de seguridad y estabilidad. Tauro tiende a ser prudente y cuidadoso en sus recursos. No le gusta correr riesgos innecesarios. La falta de estabilidad financiera puede hacer que Tauro se sienta inseguro y preocupado por su futuro. Este signo prefiere tener un plan sólido y seguirlo meticulosamente para garantizar su seguridad financiera a largo plazo. 5. La falta de sentido común Tauro valora la sensatez, la lógica en todas sus áreas y sobre todo en su vida. Este signo prefiere tomar decisiones informadas y basadas en hechos en lugar de actuar impulsivamente, dejarse llevar por las emociones. 6. La falta de sentido común para Tauro puede ser frustrante, ya que puede percibir como una falta de juicio o responsabilidad. Tauro se siente más cómodo cuando las cosas tienen un propósito claro y están bien organizadas. 7. La falta de sentido común puede hacer que Tauro se sienta desconcertado o irritado, especialmente si percibe como una falta de respeto hace su enfoque lógico de la vida. 8. Este signo prefiere rodearse de personas que valoran la racionalidad y la sensatez. 9. Puede alejarse de aquellos que actúan de manera impulsiva o racional. 10. Tauro es un signo que valora la estabilidad, la lealtad, el confort en todas las áreas de su vida. La falta de estas cosas puede ser extremadamente molesta para Tauro. 10. Puede afectar negativamente sus relaciones de pareja, emocionales, laborales, familiares y sobre todo el bienestar general de Tauro. 11. Conocer estas preferencias puede ayudar a comprender mejor a Tauro y a cultivar relaciones más armoniosas con él y satisfactorias, porque este es un signo interesante de descubrir. 11. Te invito a que te suscribas al podcast de Tauro y estar atento a las nuevas entregas. 12. Recuerda que por acá aparece un nuevo video. Es de gran información para ti. 13. Recuerda hacer el bien sin mirar a quien. Y sígueme para más contenidos.